¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal By Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash Royale. Y estamos jugando con esta arenita con By Mr. Ruiz YouTube a nivel 4 porque ya hemos subido unas cuantas cartas más y estamos mejorando poco a poco. ¿Cuál es el objetivo de esta cuenta? Pues llegar lo más arriba posible pero ir sacando mazos para arenas medias 5, 6, 7... Ya sabéis que Supercell nos tenta con ofertas. No vamos a comprar ofertas, no meteremos temas aquí en esta cuenta. Utilizaremos nada más que el oro para la tierra para comprar las cartas que no tengamos y que nos merezcan la pena, épicas y más, como puede ser la ballesta de la semana pasada. Estamos jugando con este mazo que nos ha ido bastante bien. Si queréis ver cómo funciona este mazo, tenéis la muerte de arenita en el capítulo anterior, mazos de nivel de arena 5. Tenéis este mazo que funciona bastante bien. ¿Y qué es lo que pretendo hacer hoy? Pues hoy voy a hacer una cosa muy maravillosa. Me voy a ir a Clash Royale y el primer mazo, vaya tela, y el primer mazo que tengamos que podamos copiar, este sí, este sí, al 2. Vamos a probar estos dos mazos, vamos a jugar dos partidas con cada una y para ver qué tal, qué combos y qué puede funcionar. El objetivo, rápidamente meternos en arena 7, vale 1700 copas. Así que a ver si lo conseguimos ahora. Ahora tenemos 1610, así que con cuatro victorias nos metería sin ningún problema. Así que cambiamos de mazo y ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar y si me permitís darme un minuto que subo todo esto. Vale, pues ya estamos, ya tenemos aquí el mazo. Por cierto, ya hemos llegado a nivel 5. Y es que se sube muy rápido, aquí abajo se sube muy, muy, muy rápido. Así que nada, nivel 5. ¿Y qué es lo que vemos en este mazo? Pues que podemos utilizar gigante con bruja, gigante con bombardero, esbirros. Es decir, tenemos unidades de tanqueo, incluso tenemos un minitanque. Entonces el caballero, ¿vale? Que nos puede ayudar a momentos de poco elixir, tanto defensiva como en ataque. Así que muy bien, me gusta. Vamos a empezar por aquí, vamos a atacar dos veces. Vamos, bombardero, bruja y delante el tanque. Eso sería el combo más natural. Con lo cual nosotros vamos a llegar potente. Así que esa torre se va a ir al suelo. Y es que al final realmente aquí abajo es muy importante gestionar el elixir. Ahora vamos a hacerlo con bombardero, aunque realmente esa torre se va a ir al suelo. Lo que si juntamos un poquito del elixir y él no nos mata el bombardero, a lo mejor intentamos ir a por las tres. Nos estamos yendo al ataque. Vamos a ver, si nos conseguimos defender de esto, podemos tener bastantes, bastantes, bastantes opciones. Y creo que sí, porque él estaba sin elixir. Victoria para Papu en este ataque. Importante, defensa, ataque, defensa, ataque, defensa, ataque. Siguiente. Nunca hagáis eso. Tiradle un espejo a unos esqueletitos cuando hay unos esbirros en la arena sin cargarte los esbirros. Y luego echar una furia ahí a la nada no os vale para nada. Minimichillos voy a meter aquí porque me va a tirar. Ese ya se puede despedir De esa torre Así que nada Torre para Papi Y al final la gestión del elixir Me gusta mucho este mazo La gestión del elixir está siendo clave Coronitas para Papi 3 Y nos ha ido bastante bien este mazo Muy interesante este Mazo De Mira hemos hecho el coche de coronas Vamos a ver si no son una legendaria 3, 2, 1 No, Torre Bombardera Vamos a cambiar de mazo Aunque me ha gustado mucho Aquí tenéis un mazo junto con el de la semana pasada Que puede gustar, que puede hacer bastante Y ahora vamos a probar este otro de Esbirros, caldero y más Y horno de castañas y más Así que sin más vamos a darle la partida Y bueno pues aquí en este caso Tengo el horno muy bajo Con lo cual realmente Es decir, una construcción al final Es para entretener a las tropas de rivales Pero claro He hecho mal ahora mismo He jugado fatal Porque si va a impactar Ese huesitos Y esa torre se va a ir al suelo Y por otro lado Además no me he defendido bien Mierda Tiene toda tierra Vamos a llamarla aquí al teca Nada, nada Nada No lo despierta Que mal lo vamos a atacar derrota chicos derrota había llegado fuerte pero esto es derrota hemos jugado mal esta partida nos ha engañado por completo hemos cambiado de mazo y no lo hemos afectado vamos a poner la construcción desde el primer momento esas castañitas que van a salir van a impactar contra su baby dragon vamos a intentar defendernos también con el baby dragon y por el otro lado a ver tiene caballero que tiene príncipe perdón así que nosotros también le tiraremos nuestro príncipe para intentar aguantarlo y nos vamos a intentar ir desgastando su su torre rival vale se va a dar la vuelta a la torre y nosotros vamos a pinchar buena 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 muy buen ataque así que de momento muy bien este ataque con este primer push donde no tenemos prisa ahora vamos ganando él tiene su torre que realmente le queda muchísimo 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 para hacernos daño con lo cual nosotros vamos ganando ahora mismo tenemos una muy buena posición vamos a meterle la mosquetera aquí para pararlo y a ver si sobrevive la mosquetera nos vamos a ir al ataque como con esto con esto y con esto desde la esquina fijaros que ataque es más brutal además me atraigo a sus a sus a sus tropas 8 7 6 5 4 3 2 1 victoria para papi en este con este mazo así que que hemos tenido hoy pues hemos tenido cuatro ataques tres victorias una derrota cofre de oro seguimos estando en 1674 pues sin duda una de las cartas más fuertes y nosotros nos vamos a tener que defender aquí como sea y como sea es con esbirros por ejemplo para su baby drago para su dragón infernal y para el leñador y mientras atacamos rápidamente con montapuercos y esto puede ser que sea una corona para papi ya así que la vamos a dejar ahí en 65 justo para fire bolazo un fire bolazo a tiempo quita muchas tonterías chicos así que ahí está en la fire bolazo o de montapuercos con barril de duendes en cuanto podamos a ver si cayera esa torre esa esa chota la ha metido ahí fatal bajo mi punto de vista porque acaba de quitar mucho elixir se acaba de quitar muchísimo elixir podemos con esos sentidos llegar si vamos a llegar y vamos a hacer de bastante daño metemos el horno ya sabéis chicos un fire bolazo a tiempo acaba con todas las tonterías de esta gente y en el dragón infernal una construcción va a hacer que 5 4 3 2 1 victoria para para mí victoria para igual sí señor con rabia 2 1 contra un dragón infernal no tenemos premio pero si tenemos un premio superior y el premio es que llegamos a arena 6 donde se desbloquean 11 días esta nueva carta que es la el ariete de batalla pero que tenemos ya a que podemos desbloquear en cualquier momento a chispitas al golem y se nos abren nuevos mazos así que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado aquí tenéis 2 2 mazos junto con el del otro día para arena 5 y arena 6 vale porque yo creo que van a funcionar y bueno pues vamos a ver si con esto poco a poco vamos subiendo la cuenta vamos subiendo de arenas vamos subiendo de niveles y vamos descubriendo nuevos mazos y así entre todos vamos mejorando el flash royal espero que os haya gustado darle a like compartir suscribiros activar la campanita y más les pido adiós adiós adiós